Gracias por ver el video. Vamos a ir, pero yo prefiero pasar por aquí. Vámonos. Ven. Por favor. ¡Arriba! ¡Uff! Voy a dar el aire a mi por ahí. ¿Qué ha pasado lo de este? Probé si pueden pasar con el coche. ¿Qué? Vamos a ver con una cuerda y entramos que está arriba. La la la. Estaba ahí, que han frisado, dos, tres, pero sí. Así, ¿no? ¿Qué? Sí, lo tengo. A lo mejor se me ha ganado, ¿eh? ¡Mam! 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 Más información www.más.org 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 Para la tierra y como refrigerante de la vivienda a reflejar color blanco sobre los rayos de todo. Son algunas de las posibilidades que los antiguos encontraron para esta simple tierra en el campo. ¡Esto es alergia! ¿Quién tiene la cosa, eh? Ve al médico. No, ahí es para que hay una alergia también. ¿Quién es? Una alergia, ¿no? Pero eso es más bien cosa de la piel, ¿no? ¿O también de todo? Sí. Y sale caro una consulta. No, a lo mejor no pasa. Pero eso te lo puede hacer. Es que te he dicho que se me quita la lana de la pava esta. Para que me vea la frontera esta. Con la camis. ¿Pero qué es? 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 Dime, ¿tomir? Esta mancha que uno la ve y puede ser... Si no, puede ser algo. Si pese un vaso de esa como esa, ¿es como la necesitas? Bueno, la venga también... ¿Toda alergia eso? Sí, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Sí. Mira, aquí está los labios, está alergia. ¿Pero qué es una vez? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo dije? ¿Se lo dice una vez? Pues veas que tengo... Ya es la última vez, cada vez me pasa más. Es que como salgo un poquito... No, no. Es que como salgo un poquito... No, no. Y una... Y una salta. Cuando llega este tiempo... Y sobre todo en primaria... Normalmente esto lo abre, hace la regulación, hace la regulación y la salta así hace falta, sino nada. Por eso muchas veces se cambia y se clica el flan. Porque hay veces es que la foto con flan sabe demasiado iluminar. Así también es padre, ¿no? Pero me ha cortado todo... Es muy odio, ¿eh? Y lo que pico luego... Y lo que pico luego... Y lo que pico luego... ¡Ah! ¿Un cacho? No. Pues estaba en la cara... ...vallada la gente. ¿Qué puede ser? No, no. Lo que pasa es que... Me toca muy... ...y no puedo mantener el robo aduerto. Vale. Aquí está de cochino, tío. Aquí está de cochino, tío. Ahora ya está. Ah, oh, yo me magn�o, tío. Un poco la lumière... Chau chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!